Música electrónica número 4, nombre de la música, los sueños se hacen realidad, autor Arthur Bynke, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar ese efecto energético inspirador. Música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música. 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 Música.